muy buenas a todos locos ya nada y bienvenidos después de siete días enteros sin grabar y eso es porque he estado traduciendo todo todo esto no todo el juego eso es imposible incluso para mí pero bastante 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 así que tengo aquí la traducción en el teléfono móvil que lo he cargado o sea un poco antes para tenerlo y ya está y bueno también digo las poesías que me las ha traducido mi hermana y su amiga tiene la evan bix no sé si bueno una amiga mía también que es también amiga mía así que no creo que las haya importado porque ellas mismas se ofrecieron y bueno pero bueno ahora voy a dejar bueno su descripción supongo en la descripción supongo que su youtube de mí bueno de bix porque mi hermana no quiere bueno aquí mónica dice bien todo el mundo aquí todos reunidos aquí conmigo a poder violaros en plan como como se sintieron compartiendo su poema es eso que me preguntaría yo en plan yo me sentiría muy raro en plan compartiendo un poema después de eso en plan para nosotros para irse ahora supongo como os habéis sentido compartido dos poemas que es una frase ha sido divertido verás más que divertido yo diría que más bien entretenido diría incluso curioso más que divertido bueno yo diría verán que valió la pena entre comillas y was worth it o sea que fue que valió la pena es una interpretación básicamente hecha por translate google y yo estuvo bien bueno en su mayoría si eso es verás excepto por la discusión que tuvieran estas dos atontadas entre yuri no sé si os acordáis de yuri y natsuki que estuvieron discutiendo como dos pánfilas sobre en plan qué tetas eran mejor bueno manuel en plan y qué de ti bueno podría pensar diría lo mismo o sea bueno fue una buena razón para hablar con todos básicamente y a ver voy a pasar awesome que es como fantástico en ese caso hacemos lo mismo mañana genial y quizá aprendas algo de tus amigas también bueno tus amigos amigas sí también ok eso está bien eso está bien así tus poemas serán mejores básicamente sí eso punto 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 pienso para mí aprendí un poco más sobre los tipos de poemas que a todos les gusta con un poco de suerte eso significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a aquellos que quiero realmente impresionar y esto es la traducción básicamente asiento a mí mismo con nueva determinación que pasa en sallori todo bien pero correcto y yo qué me alegró ¿listo para caminar a casa? contigo no habéis dicho que te vas a pegar de otro privilegio antes romano Y obviamente voy a estar... Sí, seguro, ¡vamos! ¿Qué tienes planeado? Con esa risa no me fío ni un pelo de ti. Sayuri me mira. Realmente ha pasado un tiempo desde que Sayuri y yo pasamos tanto tiempo juntos. O sea, que perdemos mucho tiempo entre nosotros los dos juntos desde hace bastante rato. O sea, que hace mucho que no la vemos, Blam, desde mucho, mucho. Realmente no puedo decir que no estoy disfrutando tampoco. Sí, bueno, sí estoy disfrutando. Vamos a cambiar de escena. Y Sayuri, acerca de lo que sucedió antes... ¿Eh? ¿A qué te refieres? Pues a la discusión entre Natsuki y Sayuri... Entre Yuri y Natsuki. Ya sabes, entre Natsuki y Yuri. Eh... ¿Pasa seguido? O sea, ¿pasa muy a menudo? No, 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 no. Esta es la primera vez que las veo pelear así. Pues si es la primera vez, eso realmente me sorprende un poco. Prometo que ambas son personas maravillosas. Eso espero, eso espero, eso espero. ¿Pasa? Uy. Bueno, es más que tengo la traducción aquí que dice... Tú no las odias, ¿verdad? Y dice... No, no las odio. Bueno, eso es obvio. No las vas a odiar por tales tonterías. Solo quiero tu opinión. Eso es todo. puedo ver por qué son tus amigas igualmente sabes manuel es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club pero creo que verte llevándote bien con todos es lo que me hace más feliz qué bonito y creo que a todas realmente les gusta cómo se nota en plan realmente que él les gustó muchísimo eso es realmente un poco competitivo no creer todas mi amor jejejeje cada día va a ser divertido parece que sayori todavía no se ha dado cuenta del tipo de situación en la que estoy seguramente y claro ser su amigo un plan de todos es agradable pero 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 se tiene que detener ahí se tiene que parar ahí tendremos que ver qué nos depara del futuro sayori es que esto me va a hacer gracia le doy unas palmaditas a sayori en el hombro que es su normal soy dando palmaditas en el hombro a sayori que tipo de amigo soy dije eso a más a mí mismo que a ella pero es fácil usar a sayori como un monólogo interno a veces bueno ok eso está raro la verdad sí 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 vale ok hagámoslo el que el sexo no gracias bueno es hora de ligarnos a natsuki por todo lo alto y luego pasaré sea un poco o las cosas bueno esto no no lo he copiado sí porque obviamente no no sé ni qué cojones elegir que le guste a natsuki son cosas que tienen que gustar la natsuki así que seguramente sugar es eeeeh la pasado eehh qué más chistes y ahora es No, mierda, me voy a llegar a Sayori, coño, merce, cheer, no, coño, ¿Sani? ¿Por qué? ¿Por qué? Es cosa mía, cute. ¿Por qué es tan difícil ligarse a Natsuki? Es que me parece todo adorable. Son buenas cosas, pero... Tienen que ser palabras simples. A ver, dice... ¡No! Coño, kiki. Eeeeh... ¿Fuild? Eeeeh... A ver... ¿Games? Ya sabía yo. Eeeeh... ¿Especial, Massacre, Inferno, Campain, Resistance, Zane, Jump? Vale... Desire, Fickle, Deep Dream, Strawberry... Strawberry... Porque es adorable. Eeeeh... Waterfall... Me cate a Waterfall. Eeeeh... ¿Chuguetes? ¡No mierda! Kawaii... Eeeeh... 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 Tenancio, Space, Full, Glimax... Chicks... 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 Pappy. Pink. Eeeeh... Skirt... Eeeeeeh... Party... Rose... 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 No mierda, coño... No sé que hemos cogido, ¿Shinatsuki o Sayori? No tengo ni puta idea, no he cogido ninguna de Yuri. Ay Dios mío, esto es más difícil de lo que pensáis, eh. Ay, madre mía, Dios, que, que, que tontería, madre. Ahora tengo que buscar dónde cojones está la segunda parte, esperad. Que tampoco es tan fácil. Que lo he dividido así por partes. Coño, ¿Dónde está? No, que no está, bueno. Ah, vale, aquí. Otro día pasa y es hora de la reunión del club, básicamente. Ah, esto no lo ha traducido Blankvix y esta, mi hermana, lo quise traducir yo, así que bueno. Me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días. Eh, al entrar en el salón del club, la cena habitual me saluda. Hola, Manuel. ¿Qué pasa? Eh, Sayori, ¿todo bien? Eh, yo, Sayori. Parece que estás de buen humor hoy, eh. Sí, sí, mood es humor, eso me he dado cuenta ahora. Jejejejejejeje. Todavía no estoy acostumbrada a que estés en el club, eso es todo. Ah, bueno, te acostumbrarás, supongo, algún momento del tiempo y digo, ya veo. Eso es algo muy simple para ponerte buen humor. Bueno, eh, sí, Sayori es simplista, así que, pero bueno. Supongo que siempre son las cosas simples contigo, de todos modos. Eh, sí, la verdad es que sí. Ah, eh, Dios, perdón. Eh, sigamos con la historia. Speaking of which, hablando de que estoy un poco hambriento. ¿Vendrás conmigo a comprar, bueno, a tomar un bocado, básicamente, a comprar un bocadillo? Eh, no, gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué no gracias, eh? Eso no es como tú en absoluto. Tengo mis razones. Eh, me pregunto yo que qué cojones razones tendrás, eh, Manuel. ¿Por qué no echamos un vistazo a tu bolso, Sayori? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué de repente? No hay razón realmente. Solo quería verlo. ¿Ah? Sayori nerviosamente recupera su monelero. Ella forcejea con el pestillo y... Uy, qué mierda me he pasado. Jajajajaja. Eh, esperad, eh. Mmm, coño. Jajajaja. Soy su normal. Eh, es que si quieren me he salido. Jajajaja. Ay, pues también a través de los frutos anuncios del teléfono móvil, coño. Joder. Eh... ¿Dónde cojones? Es que básicamente algo sí del pestillo o algo así. Y... Me vienen cosas del móvil. Jajajaja. A ver, coño. Joder, vale. Estoy en lo de... Tengo mis razones. Y que... Ehhh... Coño. No, un poco más adelante. Joder. Queda de esta puta mena. Sale con el pestillo y lo abre, coño. Joder. Y... Ehhh... Ihhh... Luego ella lo pone boca abajo y deja que su contenido se derrame sobre el escritorio. Bien. Solo dos monedas pequeñas se caen. Jajajajaja. Lo sabía. ¿Qué sabías? Que no tenía dinero Ah, que no tenía dinero Vale, es pobre como yo No tiene dinero para nada ¿Puedo ver a través de ti, Sayori? No es justo ¿Cómo lo sabías? Soy adivino a tiempo especial Es sencillo Si tuvieras suficientemente dinero en primer lugar Habrías comprado un bocadillo antes de llegar al salón del club Oh, que inteligente soy, madre mía Entonces, o no tienes hambre O quieres una excusa para tener un paseo O bien, planeas olvidarte convenientemente De que gastaste todo tu dinero Para que yo te prestara un poco ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? El tema quiere que la... En verdad, que la pague el maldito dinero Bueno ¿Qué hija de puta o no? Bueno, bueno, es mi amiga Dan tampoco es que sea para una cosa así Pero hay una cosa más Que más Siempre tienes hambre Y entonces solo eso deja una opción ¿Qué opción? Guau, 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 guau Me rindo No me hagas sentir culpable Si te sientes culpable Eso significa que te mereces sentirte culpable Oh, que mal Que malos soy, eh Que malos Que es Manuel Pero, ¿cómo puedes decir La eso a la pobreza, Yori? Ja, 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 ja Se ríe, Yori ¿Tú de qué te ríes? Yori, en plan, de repente se ríe ¿Eh? No noté que estaba escuchando ¿Qué haces aquí, Yori? Su rostro está... Blan, mirando a su libro Blan, como siempre Como en plan que estaba... No... Ja, ja No estaba escuchando ni nada Ja, 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 ya, ya, ya Yori, 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 Yori Amiga Escusas Ja, 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 ja Ja, 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 ja Era algo solo que... Algo en mi libro Ja, 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 ja Ja, 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 ja Pero, ¿qué haces, Yori? Dile a Manuel que me preste algo de dinero Ja, 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 ja No te voy a prestar nada, Sayori Eso es... No me... No me involucres así, Sayori Además Solo debe comprar lo que... Puede pagar con responsabilidad Y francamente Después de hacer un pequeño truco malicioso como ese Tu sufrimiento es justo castigo Punto, punto, punto ¿Ah? Eh... Did I just No quería decir eso Algo así O sea, dije eso Acabo de... Yo no quise decir eso No se olvide demasiado en mi libro U, u... ¿Cómo que? U, u... Realmente me haces mucha gracia, Yori Realmente me gusta mucho como cuando hablas... Cuando hablas tu mente O sea, cuando abres tu mente O sea Más bien Yo diría que si abritas una traducción Speak your mind Es abrir tu mente Es cuando... Te abres en canal Básicamente Eso no sucede mucho Pero es un lado divertido de ti Recordad que esto está traducido por Translate Google Eh That is... Y que mirando vídeos en inglés De Markiplier No hay forma de que puedas pensar eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo pensar eso? Claro que puedo Aunque tenías razón Punto, punto, punto Stop Como en plan que... Eso... Eso sobra básicamente En una traducción Hice algo malo y ahora tengo que aceptar... La revolución ¿Qué? La revolución Retribution Que es retribución Básicamente castigo En español básicamente no me acuerdo como... Será No sé ni cómo será No sé ni cómo será Retribution No sé Retribution es como un castigo Una... Sí, un castigo Es que no hay otra manera de decirlo No sé Castigo Castillo Castillo Sí, castigo Castillo Es parecido Eso Qué oportunos son los de Amin a veces Ah, no, sí Bien... Viniendo de ti, Sayori Supongo Supongo Y aún así Sigo suponiendo Que creo que hay un pequeño demonio dentro de todos ¿No? jejejejeje, no dejes que te engañe. Sajir%i sabe exactamente lo que está haciendo. Después de todo, les dijo a ustedes que me iba a traer al club hasta que ella incluso me lo dijera. Eso verás. Qué puta asquerosa malvada es en parte nuestra pequeña demonio. Pero, pero, no hubieras venido si no fuera por los cupcakes. Buenasphy trabajar. Así que tuve que engañar a Natsuki para que los hiciera, por el Natsuki. Vamos, dame más crédito de eso, Sayori. Ejejejeje. Pam, ¿la he golpeado? ¿O qué pasa? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué tipo de sonido es ese? De la nada algo golpea a Sayori en la cara y cae sobre el escritorio. Eso, de ese escritorio. Es que no me salía a veces en castellano. Oh, ¿qué fue? ¿Eh? Una galleta. Efectivamente es una galleta gigante envuelta en plástico. Sayori mira alrededor. Es un milagro. Es porque acepté mi... Res... Restitution. Eso es restitución. Retribution. Dejala. Ya aprenderá. Pero que tondas a veces. Pobre Sayori. Ja, 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 ja. Se ríe. Yo iba a dártela. Pero luego te escuché chismosear sobre los cupcakes. O sea, hablar. Sin embargo, valió la pena ver tu reacción. Ja, ja. Natsuki. Es tan lindo de tu parte. Estoy tan feliz. Sayori abraza la galleta. Ja, 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 ja. Pero que cojones haces Sayori con tu vida. ¿Por qué hace brazas a la galleta? Dios. Solo cometerá. Ja, ja. Sayori rápidamente rompe la envoltura y toma una gran mordida. Eso está bien. Ja, ja. So good. Eh, aunque sería tan bueno. Mal dicho, en plan. Porque pone en plan con H. Es como... So good. Algo así. Ten en cuenta que está comiendo una galleta. Así que supongo... Que... Mmm. O sea, yo repentinamente se tapa las manos sobre la boca. ¿Qué ha pasado? ¿Te has mordido la lengua? ¿O qué? Ya sabía yo. Me mordí la lengua. Huevón. Ja, ja, ja. Pero qué tonta es. Ja, ja, ja. Lo estás haciendo muy escándido por una galleta. Natsuki... Toma un bocado de su propia galleta. Eh, la tuya también se ve muy bien, Natsuki. ¿Puedo probarla? Dios. Acaba yo regalándome la lengua. No... No le enseñes el diente. Básicamente. Biggers can be choosers. Es más o menos. Acaba yo regalado, no le enseñes el diente. Es una interpretación. No le encontréis sentido. Eh, pero el tuyo es de chocolate. Sí. ¿Por qué crees que te diría esa? ¿Por qué me quieres? Ok, fine. Eso está bien. Aún así, estoy muy feliz que hayas compartido esta conmigo. He, 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 he. Sajori, en plan, se pone en plan detrás de Natsuki. Y... O sea, se levanta al sesento y va detrás de Natsuki. Y luego la abraza, básicamente pone sus brazos alrededor de ella. Ah, dios. Entiendo, entiendo. No te preocupes. Todo va a salir bien. Todo... No te preocupes, Sajori. Que, que, que es que es muy, como muy achuchable Sajori. En plan, si le habrás... Bueno, Natsuki también es como muy cuqui. No entiendo, no entiendo. Bueno. Todavía con la galleta en la mano, Natsuki alcanza a empujar a Sajori fuera de ella. Sajori de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de Natsuki. ¡Ey! ¿No hiciste eso? boca llena de Sayori trata lejos de la seguridad qué infantil es Dios y yo y yo también nos reimos Dios, que tan infantil eres a veces ¡Monica! dile a Sayori eh Atsuki mira hacia alrededor qué pasa? No están... Mónica. Mónica no está en el salón. ¡Uf! ¿Dónde está Mónica? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy? Yo no. Sí, yo tampoco. Mmm. Eso es inusual. Espero que esté bien. Claro que está bien. Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy. Ella es muy popular después de todo. ¿Eh? ¿No crees que ella... Ella tiene un... No estaría sorprendida. Un novio, quieres decir. Ella es probablemente más deseable que todos nosotros combinadas. Pues... Seguramente sí. Aunque no sé si estaría seguro yo. Ejejeje. Eso es cierto. Disculpa. De repente la puerta se abre. Y aparece Mónica. Lo siento. Lo siento mucho. Ahí estás. No era mi intención llegar tarde. Espero que no estuvieran preocupados ni nada. Tampoco de que estuviéramos discutiendo, ¿eh? Después de Mónica eligió el club sobre su novio. Eso es muy fuerte. ¿Novio? ¿De qué diablos estás hablando? Mónica me mira muy vulgarmente. Ah, no importa. ¿De qué te tuvo de todos modos? Ah, bueno. Mi último periodo hoy fue sala de estudio. Para ser honesta, como que perdí la noción del tiempo. Eso es normal. Eso no tiene sentido, sin embargo. ¿Por qué no? Habrías escuchado la capa sonar al menos. No debí haberlo oído. Ya que estaba platicando piano. Ah, ¿un piano? No sabía que tocabas música, Mónica. Yo tampoco. No lo hago realmente. Acabo de empezar recientemente. Se me quise aprender piano. Eso es tan genial. Le irías tocar algo para nosotros, Mónica. Bueno, eso. Mónica me mira. ¿Y por qué me mira? Tal vez una vez que mejore un poco lo haga. ¡Ey! Eso suena genial. Bueno. No sé si eso suena genial. Bueno. Si platicara un poco. También me gustaría verlo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. En ese caso, no te decepciones, Manuel. Mónica sonríe dulcemente. Oh, qué sonrisa más cookie kawaii tiene. Mónica, te quiero. Ah, no quise causar ninguna presión ni nada de eso, ¿eh? No te preocupes. He estado platicando mucho últimamente. Me alegra. Y realmente me encantaría la oportunidad de compartirlo una vez que esté listo. Ya veo. En ese caso, lo mejor las suertes. Gracias. Entonces no perdí nada, ¿verdad? No realmente. Elijo de dejar de lado la travesura. Entre Sayori y su escapada en blanco, la de Natsuki y su galleta. Y estoy seguro que Natsuki terminará quejándose con ella de todos modos. Seguramente. Es que lo tengo aquí. Así que no os sorprendáis que a lo mejor lo lea sin querer. Eh, mi garganta se está muriendo, Dios. Ay, Dios, que cansan, tío. Por cierto, me he grabado... Eh, ¿esto cómo se llama el juego? Mi mate, gay friend. Espero que a Kandemorceles no le importe que yo también suba ese juego. Si él me da permiso, pues bueno, ya que él me copió Madrid Zombie y en plan guiño, 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 pues bueno, pues voy a por lo menos a subir algo que también haya subido. Y que me parece interesante el juego, jugarlo también por mí mismo. Así que bueno, parece que todos ya se han calmado. Eso está bien, eso está bien. Shuri de alguna manera ya terminó su galleta entera gigantesca. Yuri ha vuelto a su libro y Natsuki desapareció en el armario. ¿Qué pasa? ¿Vas a salir del armario, Natsuki? ¿Ahora te has vuelto... lesbiana? No nos sorprendería a nadie, eh. Manuel, Manuel, Sayori de repente viene hacia mí. Voy a buscar algunos suministros de toda clase. ¿Para qué? ¿Quieres venir conmigo? ¿Suministros? ¿Para qué? Bueno, ya sabes que se acerca el festival. Mónica y yo vamos a hacer algunos carteles y esas cosas. Y... Así que tengo que ir a buscar lápices de colores, marcadores... Y barras de pegamento. Ya veo. Claro, iré contigo. ¿Por qué no? ¡Yay! Vale, Mónica, volveremos pronto. Ah, ¿vas a ir con Manuel a conseguir los suministros? No necesitas de molestarse. Estaría feliz de ir con él. Ah, pero yo quería ir. Es muy divertido explorar las vacías y esas cosas. Vale, vale. Fue solo una sugerencia. Vean si puede encontrar papel de póster también, ¿de acuerdo? Vale. ¿Listo, Manuel? Sí, vamos. Y pasamos de escena. Sayori y yo salimos de la sala del club. La sigo mientras Sayori tararía y salta por el pasillo. Honestamente... Se siente como llevar a un niño al centro comercial y esas cosas. ¿Qué hace? O algo así. Sayori encuentra placer en las cosas más simples a veces. Sí, eso es cierto. Es muy simplista, como ya he dicho. Oye, Sayori. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo para el festival, de todos modos? No estoy seguro de cómo harías un evento de la literatura. He, 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 he. Mónica y yo tenemos todo planeado. No te preocupes. ¿Eso es así? Sí. Vamos a hacer una presentación de poesía. ¿Una actuación? ¿De qué tipo? Bueno. Todos se turnarán en el escenario. Y recetarán sus poemas favoritos. Ah, eso suena a algo aburrido. Manuel. No estás pensando de la manera correcta. No se trata solo de leer poemas. Se trata de realizarlos. Como decir los líneos del poema como entre mis pies. La última flor es tan de me llama. Giro el tallo liberándolo de sus raíces adheridas. Acariciando el último momento alegre de todo entre mis dedos. Pero ¿por qué fines me he convocado esta alegría? Para, por ahora, cuando miro en todas las direcciones, el campo una vez prospero antes que yo. Es solo un yermo, yermo. Eh, punto, punto, punto. ¿Cómo eso? Sayori. ¿Cómo pongo esto? Estoy seguro de que soy solo yo, pero es imposible para mí tomarte en serio cuando hablas así. ¿Por qué? Eso me pregunto yo. ¿Eh? Eres malo. Estoy trabajando en plan duro esta vez. ¿Sabes? Lo sé, lo sé. Bueno, eso está bien. Eso está bien de que trabajes duro. Hay que trabajar duro. Duro. Solo quería decir que es un contexto bastante poco común con tu lindo yo. No digas eso, eso es embarazoso. Pero supongo que eso significa que estoy haciendo un buen trabajo. Sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Estoy tan emocionada. El festival va a ser muy divertido. Sayori se gira por el pasillo otra vez. Oye, Manuel, este salón de clases está vacío. Comencemos la misión. ¿La misión? ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo desde que he pasado tiempo con Sayori así. Pero al final ella no ha cambiado ni un poco. Ella no es más que una bola de sol en plan en todo el firmamento. Me imagino en plan si Sayori tendrá una luz radiactiva en plan que ilumine todo en la habitación. En plan dibujándose así feliz en sí por el mundo alrededor de ella. Es como una especie de luz solar. Es un poco nostálgico todo esto para mí. ¿Y por qué? Con el paso de los años comencé a encerrarme en mi habitación cada vez más. Y más. Así que ir de manera más con Sayori produce una sensación especial que olvidé que tenía en mí. Eso está bien. Los dos entramos al salón de clases. Entonces Sayori se dirige directamente al armario y yo la sigo. Veamos qué tenemos aquí. Crayones. Bueno, sí. Sayori saca una caja de crayones. Así que... También son la mejor marca. Aunque están un poco sucios. Sayori comienza a sacar varios crayones de la caja leyendo los nombres de los colores. Muy bien, uno menos. No te distraigas, tenemos en plan que encontrar... Espera, estoy buscando mi color favorito. Bien, bien. Entonces al menos solo déjalos de lado para que puedas buscar el póster. Y... ¿Para qué es el póster? Me pregunto yo. Tire uno por accidente. ¡Smack! ¿Qué? Sayori se incline y golpea a su frente. Y se hace daño a ella misma. Qué tonta. Y ella cae al piso, o sea, se cae al suelo, básicamente. Y los lápices de colores se derraman sobre su fracazo. ¿Estás bien? Mi frente. Sayori se agarra a la frente. Blanc, por Dios, Sayori. Eso es como tú, ¿verdad? Vamos, déjame ver. Como sería esta sentada en el suelo, la agarro por la cintura y la saco del armario. Tienes que mover las manos, Sayori. Pero duele. ¿Se ha dado por un segundo? Qué tonta. Se ha dado un golpe bien en la cabeza. Tiene bastantes pechos, podría decirse. Tiene bastante. Así que, bueno, Sayori suelta levemente sus manos de su frente. ¡Ah! 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 Dios, me siento tan cansado. A veces, hay días que me siento tan cansado. Que tengo un controlito cansado. Me queda poco, ¿eh? Así que... Yo no sé cuánto me queda. Poco. Muy poco. Va. Unos pocos minutos para rellenar. Quizá, como mucho. O sea... Se va a terminarse... Lo que tengo traducido... Unos más o menos... Poco, sí. Eh... Dice suavemente su cepillo o su flequillo a un lado. ¡Oh! Lo siento. Hay una gran marca roja en el centro de su frente. ¡Ah! También se está formando un chipote. Un chipote. O sea, una herida va a ser grande. Esto se va a hinchar. Sí. Seguramente. Me iré a buscar algo de hielo. Manuel. ¿Dónde encontraré hielo esta vez? Supongo que una bebida fría haría algo... Parecido. No... Tienes... No tienes que... Estoy bien. Lo siento como un unicornio. Incluso haciendo una marca con por el dolor, Sayori hace una broma contonta. ¿Qué estás diciendo? Ya vuelvo. ¿Está bien? Vale. Le doy una palmadita en el hombro a Sayori antes de salir e irme por el pasillo. Y luego localizo la máquina expendedora más cercana. ¡Ay! ¿Qué iré a comprar? Realmente no importa, ya que se usará como una bolsa de hielo en lugar de beber. Y... Bueno. Pero... Sé que a Sayori le gusta el juego de manzanas, así que lo compro. En un solo momento ya estoy volviendo al aula donde está Sayori. Ella tiene la palma en la frente y está usando la otra mano para meter torpemente crayones en la caja. Sayori, ¿no? Dirías que es que se lo sea un poco. Para que básicamente no te canses. Al menos ya estaban en los lugares equivocados antes de derramarlos. Bueno. Sayori, toma. Le doy a Sayori la botella de juego de manzana. Pero no te la bebas. Es agradable y frío. Sayori abre la tapa y comienza a beber de ella. Pero no te la bebas. Eso normal. Sayori, ¿qué estás haciendo? Es para tu frente, idiota. ¡Ah! No siento, lo olvidé. ¡Jaja! ¿Qué tan duro te golpeaste la cabeza? Sayori coloca la botella contra el golpe de su cabeza. Pica. Solo soporta, te sentirás mejor pronto. Te hace que limpiase la mayoría de los carayones, así que está bien. Eh, Manuel, esto te recuerda a crecer juntos, ¿no es así? Eh, ¿qué quieres decir? Ya sabes, como solíamos jugar afuera todo el tiempo, siempre tratando de mantenerme al día contigo. Eras un poco inconsciente de alguna manera. Oh, qué bonito. Como generalmente me atrasaba, tenía problemas para escalar las cosas que hacías. Mmm, no sé si es el momento de hablar de esas cosas, pero a veces cuando trataba de hacer cosas que no podía, me lastimaba. Me caía y me raspaba y me daba un golpe. Y empezaba a llorar muy fuerte. Jajaja, y corrias tan rápido como podías. Hacías todo lo posible para que dejara de llorar. Fue casi como si te culparas a ti mismo y tenías miedo de meterte en problemas si alguien se entera. Aunque realmente no era culpa tuya, ¿sabes? ¿Realmente hice eso? Sí, ¿no te acuerdas? Pues no. Ahora que lo pienso, tal vez sí recuerdo un poco. Creo que siempre estaba tan concentrado en mis fuegos que no te presté atención a esto. Entonces de alguna manera fue mi culpa. Algo así como esta vez también. Si no fuera porque te pude en el armario probablemente no te hubieras golpeado la cabeza. Manuel, no creo que te des cuenta pero siempre estás pensando en otras personas. Incluso después de todos estos años. Estás corriendo para ayudarme aunque solo estoy siendo torpe. Eres realmente un amor. No me ameas así. Y realmente no hago este tipo de cosas todo el tiempo. Creo que cuando se trata de ti se siente natural. Antes de siquiera saberlo te estoy tratando así. Supongo que eso es lo que sucede cuando hemos sido amigos por tanto tiempo. ¿Verdad? Quizá tengas razón. Manuel, estoy tan feliz de que nada haya cambiado entre nosotros. ¿Crees que será así para siempre? ¿Por siempre? Si soy honesto conmigo mismo, no se sabe dónde terminaremos cada uno en la universidad o después de eso. Entonces no sería justo para mí hacer ninguna promesa. ¿Qué tipo de situaciones más entrometidas? Pero, bueno, lo espero básicamente. ¡Qué bonito! Ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? No puedo imaginar que cambies alguna vez. Así que mis esperanzas están arriba. Mis sentimientos también. ¡Y mi polla! Perdón. Estoy tan feliz. Soyuri tiene una expresión caprichosa en sus ojos. Nos quedamos en silencio por un momento. Es tan tonta y torpe por fuera que cuando la veo sumida en pensamientos como este, realmente me hace no querer molestarla. Supongo que deberíamos regresar. No quiero preocupar a Mónica. Buena suerte con eso. Ella va a hacer ver tu frente de cualquier manera. No si lo escondo debajo de mi flequillo. Pero ten más cuidado. Qué tonta es, Dios mío. No. Soyuri salta sobre sus pies en grande. ¡Yupi! Ya se agarra. Lo ofrende otra vez. No te levantes tan rápido después de lastimarte. De hacerte pupitas. No estás mal con la quinta. No te levantes tan rápido ni siquiera. No te vas a darle la cosa. No te levantes tan pronto. Si a ti, por favor. No te levantes tan rápido. No te levantes tan rápido. No te levantes tan rápido. Bueno, y... ya no tengo más traducido. Creo que he traducido bastante para hoy, eh. Creo, eh. Creo. Y me he perdido en las cosas porque tampoco es que sea tan fácil... en plan, seguir las cosas. Pero bueno, de momento tengo los poemas, seguiré traduciendo el juego. No es tan fácil traducirlo, hacerlo vosotros y eso. Pues eso, no tengo nada más que deciros. Un like se merece porque para algo lo he traducido, para básicamente que me deis a like y bien, un buen like se merece este capítulo. Y que os suscribáis, obviamente, porque para algo lo subo, para algo lo tengo aquí en mi cocoro. Y compartirlo y demás. Bueno, espero que os haya gustado y ahora. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo que será de MyMailGirlfriend. Espero que a Arcandemorteles no le importe que suba a MyMailGirlfriend. Si no, a lo mejor me dice... te copio. Bueno, que será mañana, por cierto. Chao, chao. Te fladas. Chau, chao. Chao. Chef. Gracias.